Nos fijamos metas importantes el año pasado y las vamos a continuar este año. Nosotros que venimos sobre todo a agradecerles este trabajo voluntario, en silencio, en anonimato que hace la Cruz Roja, la verdad que lo que han hecho en la emergencia, estar al lado nuestro permanentemente, lo que representa la Cruz Roja a nivel mundo, nada, entonces me parece que necesitan del Estado en este momento duro, difícil, donde el funcionamiento de todos estos lugares necesitan financiamiento para que sigan estando abiertos, así que lo vemos así como Estado, lo vemos así como gestión y bueno, hoy vamos a darle esta colaboración y seguramente en el día a día vamos a seguir estando en las necesidades que le vayan surgiendo. Esta ayuda solidaria que nos está haciendo y bueno, la verdad que nos vino muy bien porque tenemos proyectado un montón de actividades y este dinero nos va a venir muy bien para cubrir todas las necesidades que podamos cubrir. Por ejemplo, y tenemos ya próximo un viaje a Río Zenger, que en un viaje anterior ya hemos quedado con la gente de llevarle donaciones, juguete, ropa a los chicos y bueno, estamos en la campaña del juguete, quiero aprovechar para pedirle a la gente si puede acercar juguete a la filial y también alguna golosina, porque los chiquitos allá en el campo no tienen nada, están prácticamente abandonados, a la buena de Dios como dicen. Lamentablemente el gobierno provincial no puede llegar, no sé por qué, pero ya no es un tema que no nos compete a nosotros, sino que nosotros vamos como institución de socorro a ayudar a la gente que necesita. Aquellos que quieran formar parte de la Cruz Roja, ¿dónde se deben dirigir? ¿Cuáles son los requisitos para formar parte? No, ser mayor de edad y nosotros estamos martes, jueves y viernes, 18 a 21 horas, el que tenga intención de ser voluntario se puede acercar y acá le tomamos los datos y tiene una ficha.